Pasa el tiempo La belleza de este mundo se voló Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Yo también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tu nuevo el poder En tu fila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Sabré tu corazón Son la magia y el amor Son verdad Música Ahora piensas que el tiempo marcó tu corazón Más eso que tu alma muestra Sabes bien que no es rencor Hacia la luna en una nube volarás Surcando la ciudad Con la fe y el amor que hoy conseguimos Gracias al dolor Hoy todos tus sueños van a florecer allá Y con los nuestros se hagan realidad Y con las heridas aprenderán Que la ilusión crecerá y todo renacerá Vamos Ahora con valor podremos continuar Vamos amigos a comenzar Este viaje que no tiene final Vamos Una vez más con la energía Sí Del amor En tu fila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sin querer Teniendo fe y esperanza El que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Su verdad Su verdad Su verdad Oh, 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 oh. Gracias.